Y que el problema de agua ya se está solucionando y que el brote de hepatitis, pues no es más que considero yo una estrategia perversa de meter miedo o escandalizar a la sociedad. Creo yo que hay que ser mucho más responsables en el medio ese que puso en su primera página, el tema ese, creo yo que lleva más un tinte político que realmente un tinte de salud.